Hola, bienvenido a esta rápida introducción de ClickData. En este video cubriremos los tres conceptos básicos de cómo ClickData le permite crear tableros dinámicos en unos simples pasos. El paso 1 consiste en conectar su fuente de datos a la aplicación. Para hacerlo, haga clic en el botón Agregar datos. Luego, seleccione Agregar nueva conexión. Si está trabajando con cualquier archivo de Excel desde su computadora, simplemente debe arrastrar los archivos y colocarlos en esta pantalla. De la lista, seleccione el tipo de conexión que desea crear en ClickData. En este ejemplo, los datos se encuentran en una hoja de Excel ubicada en la cuenta Dropbox de mi empresa. Una vez que haya autorizado su cuenta de Dropbox para conectarse con ClickData, simplemente seleccione sus datos fuentes de la lista y haga clic en Siguiente. Asegúrese de que sus datos sean correctos y vuelva a hacer clic en Siguiente. ClickData ahora importará sus datos a la aplicación. Una vez que el proceso esté completo, abra el tablero de mandos haciendo clic en el ícono ubicado en la barra de menú superior. A continuación, seleccione Crear panel. Dele un nombre, una descripción y, si es necesario, también puede cambiar el tema, el esquema de colores, entre muchas otras opciones. Una vez que haya terminado de configurar su tablero, haga clic en Crear. Y ahora está listo para el paso 2. Construya su primer tablero. Comience arrastrando y colocando widgets desde la caja de herramientas directamente en el tablero. En este ejemplo, nosotros estamos usando un cuadro de columnas. Primero dele un nombre y establezca sus preferencias de color. Luego, haga clic en el ícono de datos para vincular su widget a su fuente de datos. Seleccione su fuente de datos y de la lista de columnas presentes, arrastre y deje caer sus categorías y valores, que se representarán en el gráfico. En este ejemplo, analizaremos la historia de la cantidad de automóviles vendidos en el tiempo, poniendo la columna de cantidad en valores y la columna años en categorías. Si está satisfecho con la vista previa, haga clic en el ícono de formato y podrá personalizar aún más su gráfico. Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar. ¡Felicitaciones! Acaba de crear su primer widget con ClickData. No olvide guardar su tablero usando el ícono en la esquina superior derecha para asegurarse de que seguirá allí la próxima vez que se conecte. Y ahora es el momento de mirar el tercer y último paso, compartir su tablero. Para hacerlo, la forma más fácil sería hacerlo accesible a través de un link en línea. Seleccione el ícono de propiedad y haga clic en Live Link. Habilite la función y copie el enlace ubicado en la parte derecha de la pantalla. Haga clic en Guardar. Vamos a abrir una nueva pestaña en nuestro navegador web y pegar el enlace que acabamos de crear. ¡Y voilà! Puede enviar el enlace a sus amigos y colegas para hacerles saber sobre el tablero que acaba de crear. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nosotros a través del correo de soporte o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y ¡Happy Dashboarding!